Buscando contenido en mi blog. Esta es una primera cosa un poco curiosa. Yo sé que he escrito cosas más o menos relacionadas con lo que voy a contar, pero no sé muy bien en dónde pueden estar. Entonces lo que voy a estar utilizando es un buscador que lo que está haciendo es bucear en mi blog. Si yo tengo que, por ejemplo, digo, ah, pues mira, tengo que sobreescribir posts. Sobreescribir posts. Lo que voy a hacer va a ser voy a buscar en mi blog a ver dónde tengo artículos sobreescribir posts. Y entonces aquí me salen que tengo 522 resultados de sitios donde he estado escribiendo cosas sobreescribir posts. Con esto te quiero decir que aunque si llevas un montón de tiempo escribiendo al final tienes una especie de gran almacén con un montón de cosas que en algún momento dado has creído que podían ser interesantes y que conviene integrarlo en tu vida cotidiana. Es decir, ya que hemos generado contenido y está en algún sitio pues aquí ahora tengo que explicar cosas sobre, oye, ¿y esto cómo escribirías tú, no sé, un artículo o qué recomendaciones podrías dar lo que fuera, ¿no? Pues yo digo, ah, pues yo de eso escribí. Pero, claro, si llevas pues todos estos años y una cantidad un poco exagerada de artículos pues la memoria me va fallando. Entonces necesito tirar de estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, si utilizo esto y va, pues mira, lo que voy a hacer es, por ejemplo, pues voy a abrir un artículo que escribí el 15 de febrero de 2011 pues sobre esto de pues de escribir posts y historias de estas, ¿no? Quiero decir con esto que una primera reflexión a lo mejor es esa de decir que yo creo que si vamos escribiendo en un blog y vamos colocando contenido ahí es para que lo reutilicemos, ¿no? Pero primero nosotras, nosotros mismos, ¿no? Es decir, que al final es algo que de alguna manera en vez de tenerlo en el disco duro del ordenador pues empiezas a tener en otro sitio y que te interese, digamos, integrar esa búsqueda en tu trabajo cotidiano. O sea, porque al final si tienes material ahí que es útil pues bueno, tenlo más o menos a mano, ¿vale? Y eso me vale tanto para buscar en mi blog o sea, cuando veis aquí toda esta ristra de buscadores, ¿no? O sea, yo puedo buscar en mi blog pero por ejemplo, no sé, digo, ah, pues puedo buscar en Slicer, ¿no? Si yo he subido presentaciones de Slicer pues a lo mejor me interesa buscar entre mis presentaciones de Slicer, ¿vale? Y yo con esto porque creo que a día de hoy cuando estamos hablando de por ejemplo trabajar en internet y tener un blog y estas historias hombre, es cierto que no hay que ser un técnico o una técnica del copón y saber un montón de cosas para hacer estas historias pero sí que es verdad que si por lo que sea te sientes cómoda escribiendo en un blog sí que es verdad que parece que ciertas competencias digitales pues conviene ir adquiriendo porque al final digamos bueno, entras de una rueda cuando lo que te interesa es reutilizar contenido y ver cómo lo puedes manejar y demás, ¿no? ¿Vale? De quienes estéis aquí por ejemplo cuenta en Twitter cuantos tuiteales habitualmente se sabe que yo me sitúe ¿y quiénes por ejemplo tenéis enganchado el Twitter con el blog? O sea, ¿quiénes cuando blogueáis va directamente a Twitter y estas cosas? Menos, ¿no? Vale Dice que ahí también cuando escribía esto por los dos comentarios que entraban por aquí preguntaban o sea, ¿cómo manejamos el contenido de un blog cuando en paralelo también tienes digamos otras herramientas, ¿no? Y esto sí que es verdad que quizá merece darle una vuelta del día cabiendo el para qué del blog que tienes, ¿no? O sea, quiere decir que al final creo que también aquí hay una historia yo siempre digo que cuando yo empecé a escribir en el blog o sea, yo no sabía para qué iba a ser el blog o sea, yo me fui a una charla que daba, me acuerdo, en Donosti un tal José Luis Orihuela un gurú de estas cosas y dije, bueno, pues esto está bien, ¿no? Y cuando empecé dije, bueno, pues yo empiezo y a veré luego lo que va saliendo, ¿no? Hace poco, en cambio en una jornada de un máster en la UPV de gente de publicidad me llamaron, fui allí y claro, cuando yo dije eso claro, era como pecado mortal suspendido o sea, porque si vas a hacer un blog o pues tienes que pensar para qué es qué es lo que quieres conseguir con él cuál es tu público objetivo qué tipo de conceptos de palabras no sé qué y tal y cual porque para luego posicionamiento sé o no sé qué y tal y cual y luego les miraba unas vacas al tren y decía, hostia, pero yo no o sea, pero sí que es cierto que a lo mejor depende depende para qué estás escribiendo si estás escribiendo con un sentido muy focalizado en lo profesional y para tu, entre comillas promoción personal o lo que fuera pues a lo mejor sí que merece la pena hacerlo de cierta manera pero también es verdad que cuando empiezas a escribir para otros y no tanto para ti tampoco es que seamos aquí súper hombreguistas pero que empiece también quizá un poco a perder la gracia el asunto es que al final pues yo creo que para que los blogs se mantengan en el tiempo pues seguramente o te sientes cómoda escribiéndolo o eso hasta aguantar a tres asaltos y el cementerio está lleno de blogs muertos o sea que es cierto que eso creo que todos tenemos la experiencia de que hemos visto en nuestras propias carnes o alrededor un montón de iniciativas que alguien quiso poner en marcha y se quedaron en el camino y en las empresas además hace poco trabajando con una lo típico hoja de cálculo la gente te ha gastado nombres pim, 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 pim y aquí calendario entonces a ti te toca dos veces a la semana como una especie de castigo o sea te hemos castigado ahora porque dos veces a la semana vas a tener que publicar y decir joder no sé o sea a lo mejor se pueden hacer otras cosas que no bloguear si el asunto es digamos hacerlo por una obligación porque anda que no hay cosas para hacer en comunicación además de tener un blog vale bueno pues hecha esta introducción lo que voy haciendo es voy a ir repasando algunas de las cosas que comentaba aquí y eso lo he dicho o sea es decir que me vais interrumpiendo lo que queréis de vez en cuando me levanto vale si no hablamos de blogs por ejemplo de quienes estamos aquí o sea quienes tenéis tenéis costumbre de escribir escribir bueno pues esto yo creo que es quizá una de las primeras cuestiones ¿no? o sea que cuando vamos a un formato blog vale podemos trabajar con vídeo con fotos con no sé qué pero al final yo creo bueno que hay digamos hay un pozo que es digamos el lenguaje escrito y la que hice la primera reflexión es la de decir bueno a mí me gusta contar historias historias que pueden ser de muy diferente tipo pueden ser o sea que al ser profesional no profesional tengo que ver si se lo integro si no lo entrego qué línea le voy dando o cómo esto se va organizando y demás pero quizá hay una primera cuestión que es que a lo mejor para bloguear pues una primera reflexión mirándote hacia adentro es a ver o sea te gusta contar cosas te sientes cómoda contando cosas es algo que te sale porque eso va a ser mucho más fácil si estamos en una empresa a lo mejor esto es sin preguntar primero oye aquí hay gente que tiene costumbre de escribir pero a lo mejor con esa gente es con la que podemos hacer cosas en vez de crucificar a todo el mundo con una planilla donde le estamos diciendo te toca te toca te toca te toca quizá hay gente que a lo mejor esté dispuesta a hacerlo porque le gusta sin necesidad de que me digas que te toca que te toca pero yo creo que una primera cuestión es esta es decir la de contar historias y si contar historias claro lo podemos hacer de muy diferentes maneras lo podemos hacer de una manera más directa o lo podemos hacer de una manera considerando que a veces la distancia más corta entre dos puntos no es la línea recta a lo mejor hay que dar vueltas entonces bueno pues esta me parecía que era una una primera reflexión a ver hay gente cuando digo son las teclas desgastadas a veces ahí no lo veis hay gente que se hace risas con este teclado porque o sea yo la N me ha desaparecido la I también la A solo le queda una esquinita la S no sé qué y bueno no quiere decir que porque a parte de este está en el blog hago otras cosas pero sí que esta primera reflexión de decir bueno si te gusta contar cosas seguro que es más fácil que tengas un blog un matiz que le ponemos a eso de contar historias es lo cómoda lo cómodo que te sientes desnudándote un poco lo cómoda que te sientes transparentando ciertas cosas e incluso cuando hay veces que las cosas no salen tan bien pero si tenemos un discurso oficial de contar siempre las cosas maravillosas que nos pasan pues a lo mejor resulta que el blog es como de mentiras porque todos sabemos que al final en la vida te pasan cosas mejores no tan buenas y algunas chungas y a lo mejor socializar esa parte que quizás no es tan chula pues puede tener su historia voy con un ejemplo porque lo que voy a intentar hacer es voy a ir contando cosas de estas que me voy a mi blog y os voy contando algunos ejemplos de cosas que hay más ¿vale? entonces os voy a contar una historieta esto supongo que si si buscáis incluso en google a lo mejor si ponéis hundidos por un desastre yo lo voy a buscar en mi blog pero es algo que voy a buscar en google en el genérico pues solamente que vale pues esto es lo primero que aparece hundidos por un desastre ¿no? entonces os cuento una historieta que me pasó en el blog bueno una historia que me pasó y que yo la la conté en el blog entonces esta es la historia teníamos que dar un curso estábamos colocados en 2010 teníamos que que dar un curso con gente de la UMI con gente de MIG que es el centro de investigación de allá con un proyecto que se llama Tren Trotter y teníamos que dar un curso en Donosti ¿vale? y estábamos ahí cuatro personas para dar el curso yo un poco lo coordinaba eran cuatro medias jornadas y el primer día por la mañana yo iba a estar ahí solamente a presentar el curso entonces la historia es que yo pues estoy ahí hago la presentación del curso sé que al principio pues hay un pequeño debate de la orientación del curso porque el curso ya tenía su miga se llamaba inteligencia competitiva 2.0 a pie de calle toma eso vale y pero bueno yo hago la presentación estoy hasta hasta el descanso de la mañana y me pido se queda ya la gente que está conmigo y de Donosti hago ocho para acá llego a Bilbao y me llama de Bilberrillán para María una chica de ella tío que estábamos pensando cancelar el curso digo ¿qué ha pasado? es que hayas montado una bronca que la gente no es lo que estaba esperando que un compañero tuyo se ha puesto medio borde con no sé quién que ha jugado una bronca pero eso y que estaba pensando cortar ya voy a ir mañana no sé ya vamos a ver qué es lo que ha pasado y tal entonces me quedo hablando con ella y claro lo que sí me doy cuenta es que el curso no ha estado primero que ese nombre es un poco delicado y que quizá hay que aclarar un poco qué es lo que vas a contar en un curso de esos porque a lo mejor te viene gente con una expectativa que luego no es la que entonces veo que ya han pasado cosas entonces claro yo como la gente que estaba conmigo estaba destrozada porque si hay una bronca del copón digo bueno pues voy a un poco comento con ellos de socializamos la miseria venga pues dale y entonces escribo este artículo y es un artículo donde yo cuento que nos hemos equivocado quizá que ha habido tensión que tapatá tapatá pues que quizá yo cometí un error también por no sé qué historias y tal pum 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 y cuento aquí pues eso o sea hostia joder pues que el asunto ha salido mal pongo un vídeo no sé qué diciendo a la gente pues ánimo no sé qué tal y cual porque al final había quedado con la organizadora en que íbamos a seguir con el curso y quedaban tres días entonces digo hay que tirar un poco de moral de la tropa por así decir ¿no? ¿qué pasa cuando socializas miseria? ¿qué pasa? que tienes treinta y dos de entrada o sea cuidado porque ya hay un poco de bagoseo o sea que también hay veces que cuando socializas un poco de miseria claro pero la gente a lo mejor es como joder venga tío ya no pasa nada hacía para adelante no sé qué y tal y cual pero claro el caso es que si no socializas esa miseria o sea lo más probable es que la gente también se entere o sea quiere decir que en esta historia imagina que tienes enfrente un montón de gente que teutea que no sé qué cosas de estas o sea si no lo cuentas tú a lo mejor lo acaban contando otros entonces digo bueno pues vamos a coger la delantera y explicar qué es lo que ha pasado y entonces claro lo que ocurre es que en principio la gente con estas cosas se enrolla en general o sea quiere decir que cuando cuando a nosotros nos pasan cosas que no son tan positivas a lo mejor hay materia prima para trabajar un poco tienes que decidir socializar algo que te ha salido mal y que hay que contar una muy cierta historia de por qué ha pasado eso tienes que ponerlo de por qué ha pasado